Ya tengo en esta mesa, agradezco mucho el que nos está acompañando, el señor senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Te agradezco mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo, senador. Muchas gracias, don Eduardo Ramos Fuster. Es un gusto estar contigo en Radio Fórmula en el 1470 de Amplitud Modulada. Un saludo al señor Miguel Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien. Y pues aquí, pues es un gusto estar con todo el auditorio de Radio Fórmula en el 1470 de Amplitud Modulada. A tus órdenes. Preocupados con un tema que no se ha puesto sobre la mesa, pero que sí quisiéramos traerlo contigo, que es la vigilancia y la seguridad de las costas mexicanas. La península de Yucatán que comprende fundamentalmente Quintana Roo, Yucatán, Campeche y hay que agradecerle Tabasco por un lado, ¿no? Y luego tenemos allá en el sureste mexicano todo lo que es Oaxaca, Chiapas, de estas costas que parecieran que están muy vigiladas, pero que luego nos olvidamos que es tan amplio el mar territorial de México y con una armada de México pequeña, ¿no? Si la comparamos con Estados Unidos. ¿Qué están haciendo desde el Senado de la República? ¿Cómo estamos en este tema, senador? Pues comentarte, Eduardo, que esto no es nuevo de lo que está pasando en las costas de la península de Yucatán, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche. Entonces, prácticamente toda la península de Yucatán, lo que está pasando en las costas. Te comento que así como hay crimen organizado en tierra, en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho del país, ahora ya descubrimos que ya hay crimen organizado, delincuencia organizada en alta mar. Los piratas, los piratas. Que antes eso lo veíamos como muy lejano en las películas, donde habían embarcaciones que interceptaban a las embarcaciones comerciales o petroleras, y se les subían, tomaban, robaban, inclusive se llevaban las embarcaciones en algunos casos. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, aquí prácticamente todo se origina a raíz de que se descubren las costas de Yucatán, el famoso pepino de mar, que es un molusco muy cotizado por los chinos, que es un afrodisiaco, dicen ellos, y que a raíz de eso, pues, inclusive en época de vedas del pepino de mar, que hay abundante y que se lo están acabando en muy poco tiempo ahí en la costa yucateca, empezaron a llegar pescadores piratas, en época de veda, a pescar el pepino de mar. ¿Esto por el lado del Golfo de México o por el Mar Caribe? Por el lado del Golfo de México y Mar Caribe, ya prácticamente todo lo que es la península, desde Campeche hasta Quintana Roo. O sea, prácticamente toda la costa yucateca. Entonces, lo que está pasando acá es que pescadores que son contratados de Chiapas, desde Chiapas, tabasqueños, llegan a Yucatán en lancha. Rápidas, en alta mar, y empiezan a bucear el pepino de mar, entre otras especies que están en veda. Y prácticamente lo descubrieron los propios pescadores de las localidades, de los puertos de Yucatán. Entonces, ellos empezaron a salir con sus lanchas, con pistolas, con escopetas, a cuidar, a cuidar su costa. Nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Justicia por propia mano, porque la autoridad no ha hecho nada. Así es. Desgraciadamente, pues con este punto de acuerdo que ya se aprobó la semana pasada por parte de la Comisión Permanente. ¿Está este punto de acuerdo en la Cámara de Senadores? Nosotros presentamos un punto de acuerdo donde, de manera muy respetuosa, estamos exhortando a la Zagarpa, por un lado, a Conapesca y a la Secretaría de Marina, para que en el marco de sus atribuciones fortalezcan las acciones de vigilancia de las costas, no solamente de Yucatán y de la península, sino de todo el país, encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los acuerdos de veda y la protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción. Esto ya fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Comentarte que el día de hoy, primero de agosto, empieza la pesca legal en Yucatán del famoso pulpo maya, que es muy cotizado en Europa y en Japón, y que, pues, Yucatán es de los mayores productores de pulpo maya de las costas de Yucatán. Comentarte que el día de ayer, en el puerto de San Felipe, en el oriente del estado de Yucatán, a raíz de que muchos pescadores de otros estados de la República recalaron a San Felipe, los pescadores de San Felipe, la población de San Felipe, cerró el puerto, cerró la carretera de acceso al puerto de San Felipe, y, pues, prácticamente quieren sacar a todos los pescadores foráneos que no tienen permisos, que no están en regla de sus lanchas, porque, pues, prácticamente le están quitando el sustento familiar, pues, a todos los pescadores de San Felipe. Este es un caso que está pasando ya apenas el día de ayer, entonces, aquí es, pues, exhortar de manera muy respetuosa al gobierno del estado de Yucatán, y en coordinación con la Secretaría de Marina y con Cona Pesca, para que haya una constante y permanente vigilancia en toda la costa yucateca. Senador, cualquier pescador mexicano en toda la República Mexicana tiene derecho a pescar donde le plazca, pero tiene que cumplir con requisitos. ¿Hay permisos especiales? Así es, la propia Zagarpa y Cona Pesca, en su momento, antes de que empiece la pesca, en este caso del pulpo maya, otorga los permisos para que puedan salir a la mar y pescar el pulpo, lo mismo que la langosta, lo mismo que otras especies, el pepino de mar, desgraciadamente están llegando muchos pescadores que con el mismo permiso, le sacan copias a los permisos y con el mismo permiso se están yendo a la mar. Como le hacen aquí en la Ciudad de México. Los taxistas hacen eso. Sí, un taxi, ¿no?, que traen cinco o seis vehículos, las mismas placas. Aquí están replicando lo mismo, la clonación de permisos. Entonces, lo que pasa ahí, Eduardo, es que, pues, imagínate, si hay en San Felipe 100 permisos y llegan otros 200 pescadores, 300 permisos, 300 embarcaciones, pues, prácticamente en menos de una semana se va a acabar todo el pulpo que está, pues, prácticamente en las costas de San Felipe. Entonces, eso es la molestia. Ya llegaron, estuve viendo un video donde ahí llegaron la policía estatal, más de 20 camionetas de la policía estatal para, pues, la verdad, la gente está en la resida, la gente del puerto está en la resida, pues, porque, pues, están viendo que está llegando muchísima gente con permisos duplicados para sacar el pulpo, ¿no? Y la autoridad, en este caso, depende del Ejecutivo, y me imagino que debe ser la Secretaría de Marina y, obviamente, Puertos y Marina Mercante, que tiene las atribuciones de esto de pesca, también zagarpa. ¿Qué están diciendo al respecto, senador? Bueno, ya con este punto de acuerdo, ya por parte de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal, se le estará turnando a la Secretaría de Marina y, por supuesto, a la zagarpa allá con la pesca para que inmediatamente se haga esta vigilancia permanente en toda la costa de Yucatán y en la península de Yucatán. La verdad, creo que es el momento idóneo que la Secretaría de Marina haga esta vigilancia porque, desgraciadamente, Dios no lo quiera, este, Eduardo, que más adelante pudiese haber un accidente, pudiese haber, inclusive, enfrentamientos armados, que pudiese tener alguna, pues, alguna víctima, que Dios no lo quiera. Mira, que parece mentira, senador, pero hemos vivido casos en toda la República Mexicana, hablando de los taxis, como el caso de Uber, que presenta una innovación en el servicio y los enfrentamientos se han dado a tal grado de la destrucción de vehículos, agarrar a golpes a los taxistas, porque se tienen que hacer justicia por propia mano. Bueno, se ha tomado en el Senado de la República una pronta resolución en el caso del punto de acuerdo, pero ¿el Ejecutivo va a responder en tiempo? Porque muchas veces hemos visto los puntos de acuerdo, se lo pasan por el arco del triunfo o por el monumento a la revolución y simplemente no hacen nada. ¿Aquí cómo se va a obligar al Ejecutivo para que cumpla con su obligación? Bueno, inmediatamente que se autorice este punto de acuerdo, Eduardo se envió a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación se esté turnando este punto de acuerdo a las diferentes secretarías como la de Marina y la de Zagarpa y Conapesca. Nosotros, independientemente, Eduardo, vamos a estar vigilantes de que inmediatamente entregarle esto al destacamento de la Secretaría de Marina que está en Yucatán para que de una vez se inicie la vigilancia de manera permanente. Yo creo que ya para estas, esto se aprobó el miércoles pasado y ya estamos a martes de la siguiente semana y esto ya debe estar operando, sobre todo porque hoy empezó la pesca en toda la costa yucateca del Pulpo Maya, ¿no? Entonces, pues este es un exhorto de manera respetuosa. ¿Has podido hablar con el General Secretario de Marina? No, lo estaremos haciendo en el transcurso del día de hoy para informarle de esta autorización de la Comisión Permanente para que se haga la vigilancia en toda la costa de Yucatán, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento porque parece un asunto menor, dirían algunos. Bueno, la pesca y los pescadores y qué tiene que ver con nosotros. Mire, realmente muchísimo. Este puede ser también el inicio de un conflicto entre particulares y terminar con muchas pérdidas de vidas humanas. La necesidad de que el Ejecutivo actúe de inmediato es uno, preservar la pesca mexicana, porque muchas veces vienen los chinos, los japoneses, los mismos americanos y utilizan a este tipo de personas que vienen de otras poblaciones a ejercer las pescas, le venden a estas empresas o corporativos extranjeros el producto y se lo llevan. Y a los mexicanos nos dejan chiflando en la loma. Senador, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema, pero quiero invitarte a que te quedes un ratito más para que platiquemos de los otros temas que tenemos en la agenda. Con mucho gusto, Eduardo. Y comentarte rápidamente que hace prácticamente a principios de año, después de dos años, tres años de estar revisando, se reformó la ley federal penal. Vamos a platicar de eso regresando del corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos al corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos conversando con el licenciado Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Y el tema es la vigilancia en las costas mexicanas. Todo lo que ha venido sucediendo. Nos platicabas, senador, que ya se aprobó una reforma a la ley. ¿Cómo se va a actuar en estos casos? Bueno, comentarte que esa reforma ya lleva más de cinco años que estábamos atrás de esta reforma del Código Penal Federal para tipificar el delito de la pesca ilegal de las especies marinas como delito grave. Anteriormente no era un delito grave. Te podían agarrar con veinte, treinta toneladas de pepino de mar o de langosta o de caracol. Te remitían al Ministerio Público, pagabas una fianza y salías en libertad y no pasaba nada de tantam. Ahora, con esta reforma ya aprobada por ambas cámaras, la Cámara de Diputados se tardó más de dos años en aprobar, a diferencia del Senado, que fue mucho más rápido y que ya es ley, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se tipifica el delito de la pesca ilegal como un delito federal grave. Esto quiere decir que no hay derecho a salir bajo fianza, por un lado, y se equipara este delito a delincuencia organizada cuando dos o tres personas estén involucradas en este delito de pesca ilegal de pepino de mar, no solamente el pescador, sino también el comercializador y el intermediario también. Entonces, yo creo que sí es una muy buena noticia para todas las entidades federativas que tienen costa para cuidar sobre todo las especies marinas y también cuidar a los pescadores legales, que de verdad ellos sí cumplen, hay muchísimos pescadores legales en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho de la República Mexicana, de toda la costa, que cumplen con permisos, cumplen con toda la normatividad y que desgraciadamente los grandes empresarios acaparradores de productos del mar pues siguen teniendo hechos de corrupción coludidos con presidentes municipales, con gente del propio gobierno, en Conapesca, en Zagarpa, etcétera, ¿no? Entonces, acá creo que esta reforma al Código Penal Federal es una muy buena reforma que esperemos que se implemente y que se apliquen las sanciones en su caso, ¿no? Pues por el lado del Atlántico, nada más cinco estados, ¿no? Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero por el Pacífico tenemos Baja California, Norte Sur, tenemos Sonora, tenemos Sinaloa, Guerrero, Colima, Nayarit, ya dije Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Así es. Y se me va por ahí Michoacán. Sí, también. También, ¿no? Senador, una vez aplicadas esta norma, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar? ¿Y cómo se van a ver beneficiados en los estados de la República que tienen costa? Bueno, esta norma ya entró en vigor a partir del primer día de abril de este año, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, y comentarte que, pues, ya está en vigor esta ley, esta reforma al Código Penal Federal. En el caso específico del punto de acuerdo de la vigilancia de todas las costas del país, sobre todo en acuerdos de veda y en protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies marinas, pues, eso estaremos hablando el día de hoy con el Secretario de Marina, para ver si ya le bajaron la instrucción por parte de la Secretaría de Gobernación, y a su vez, la comandancia que tenemos de la Marina en Yucatán, ya esté haciendo lo propio de la vigilancia permanente en la costa de Yucatán. Insisto, el pulpo maya es un pulpo muy cotizado en Europa, es un pulpo muy cotizado en Japón, por la gran calidad que tiene de la costa de Yucatán, la especie, pero creo que sí es importante cuidarla, y lo mismo el caso del pepino de mar, que sí hubo una avalancha de pescadores de todo el país, prácticamente, que fueron a Yucatán a explotar el pepino de mar. Pues te agradezco infinitamente, senador, y le vamos a dar seguimiento si nos los permites, tú vas a platicar con el General Soberón, el Secretario de Marina, y nosotros también vamos a buscarlo para que él nos platique cómo se van a implementar estas decisiones que ha tomado la soberanía, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias, Eduardo, y rápidamente, tú tocabas el tema hace algunas semanas atrás del famoso hospital de Tecach en el sur de Yucatán. Que tenemos pendiente los elefantes blancos. Tenía más de 12 años, 12 años que empezó la construcción y no se acabó. Comentarte que hace apenas una semana y media fue el doctor Narro, Secretario de Salud Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado, ya después de 12 años a inaugurar ese famoso hospital. Y además quiero decirles que aquí lo comentamos en este mismo espacio, un trabajo espléndido de tu parte, senador, porque si no hubieras puesto tú el dedo en la llaga con ese tema, lo hubieran seguido dejando pasar por 12 años más, ¿eh? Así es, y comentarte que está el otro hospital, el hospital de Ticul, allí también en el sur del Estado, apenas a 30 minutos de Tecach, donde ese sí, Ivona Ortega, se voló la barda prácticamente, con un elefante blanco que está ya abandonado totalmente y que se gastaron 5 mil 800 millones de pesos y que no está funcionando. Pero sí vas a lograr que se eche a andar. Pues eso es lo que estamos haciendo, así como ya logramos el hospital de Tecach que empiece en funcionamiento, vamos a ver que funcione también de Ticul, pero que también se fincan responsabilidades a quien se tenga que fincar responsabilidades, Eduardo. Con ese tema, vamos a dar seguimiento, si me lo permites. Con mucho gusto. Sí. Bueno.